...los sentidos de lujuria, una y otra vez, porque no nos damos nuestros cuerpos de regalo y de caos, el amor no hará de eso Bueno, les inicio un saludo aquí a la raza de Bandatox ¿A quién? La raza de Bandatox ¿Bandatox? Un saludo a todos, me agarraron comiendo, entendamos, tres llegados Si el cielo no estuviera tan gris, y el invierno a punto de llegar, el amor no tendría sentido Si la visita fuera personal, si hubieras tardado un poco más, al corazón le haría caso mis ojos Tal vez si no usaras maquillaje, sería un poco menos ser evidente, que el desgastamiento en tu persona Si la visita fuera casual, si hubieras tardado un poco más, ya tendría otro título esta historia ¿Otra? ¿Otra? ¿Qué otra? ¿Otra, qué otra? ¿Otra, qué otra? Despacito ¿Felices normal? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto empieza? ¿Cuánto empieza? Nuestra mente a mí me lloro Pueden ser imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy a armar al plan Si no, no se arroces en el cuenzo A lo bien, ya, ya me salgo buscando más de lo normal Voy sin miedo, no teniendo más Se quedó malo sin ninguna furor Despacito, despacito Yo hay que pedir cosas al oír Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, despacito Yo hay que pedir cosas al oír Para que te dejen contigo Quieres saber, no quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Déjame sobrepasar tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso vendando No sé qué estás faltando Llevo tiempo intentando Con los chiquitos llorando Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que sabes, no estás buscando de mí Vamos a ver tu boca para ver cómo te sabe Quiero, 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 con todo amor Es que te cabe Yo no quiero piensa, yo me quiero dar ya Empezamos a vivir, me voy a salvar Así, papá, así Sabes lo que va a decir No vamos a verla, poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo quiero enviarse con delicadeza Despacito Corona de Rosas Sí ¿Cuál? Corona de Rosas Se salió del rancho en busca de dinero Fue casi llanado, no ganaba ni un peso Contra en su caballo pensaba ser Se fue pa'l otro lado y se perdió por todo el tiempo Yo vine y lloraba y no sabía Si creería donde andaba y todo día acabaría De hacer el rancho un carro bonito y de duro Le volante un plebe con los vidrios muy oscuros En un carcalito he echentado con una señora Allá saliendo clava la pobreza en su ropa Donde llegó un chavalo alegre, dijo muy sonriente Señor, ¿por qué está triste? No ve que os he comido a verle Dijo, va, que no regalos para mí, señora madre Cuándo en un par de beceros porque quiero festejarme ¿Dónde está mi viejo? Que lo quiero saludar Dijo allá por los caballos Susquita se foran Ay, qué bobo No, 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 no quiero decir un momento Terminamos 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 Te lo juro que te lo he cansado Después de que le he grabado No, 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 no quiero hacer un momento Terminamos Si terminamos, si terminamos no quiero que sea un momento Si terminamos, si terminamos no quiero que andes y sien Que fui el culpable y que la culpa solo lo tengo Si tú te marchas, sin razones por la cual tú abandonar Explicaciones ninguna quieres dar Aunque me duele, yo me alejo de tu amor Pero que hago yo, que se supone donde meto a todo este amor Cada caricia, cada beso que aquí se quedó Solo recuerdo, solo queda, solo corazón Ya no voy a llorar, te prometo que muy luego te voy a olvidar Y ya te veo de rodillas, vendrás a rogar Pero no corazón